Ser un niño, significa vivir aventuras. Cuando cada día trae la alegría de nuevos descubrimientos. Cuando no tienes que pensar en los problemas, sino que puedes simplemente divertirte y disfrutar de todo lo que sucede contigo. Y los momentos llenos de ternura pasados con papá y mamá son los recuerdos más cálidos y brillantes. Los padres que quieren lo mejor para sus hijos, lo más suave, lo más delicado y lo más limpio, eligen las toallas Toti. Ultrasuaves, super absorbentes y transpirables. Las toallas Toti son la máxima comodidad para las pieles más delicadas. Toallas de mano de colores vivos y brillantes. Toalla cálida y suave con capucha. Un turbante que cuida la estructura del cabello de los niños. Y un guante de baño, suave como una nube. Haz que el baño de tu niño sea la experiencia más placentera del día con Green Fiber Toti.